Hola, en este vídeo vamos a explicar la estructura de la molécula del ADN. Describir su estructura le supuso en 1962 el premio Nobel a Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkin. Rosalind Franklin, quien tomó una imagen por difracción de rayos X de la molécula, que fue crucial para la investigación, falleció en 1958. El Nobel no se concede a título póstumo, pero a Rosalind Franklin ni se le nombró en el discurso de entrega del premio. Desde 1869 se tenía conocimiento de la existencia de la molécula. Aún así se tardó casi 85 años en descubrir su estructura. La ciencia se construye lentamente y gracias al trabajo de muchas personas que investigan. El ácido desoxirribonucleico o ADN es un polinucleótido de la base nitrogenada púrica guanina y adenina y de la base nitrogenada primidínica, citosina y timina. Está formado por la unión de dos hebras de nucleótido. Cada hebra tiene los nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Sabemos que en el ADN cada nucleótido consta de la molécula de la desoxirribosa unida por su carbono anomérico mediante un enlace N glucosídico a la base nitrogenada y por su carbono 5 mediante un enlace éster se une al ácido fosfórico. Pues bien, este ácido fosfórico se une también por otro enlace éster a la siguiente molécula de desoxirribosa por el carbono 3 del azúcar. Por eso decimos que los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster. Cada hebra tiene un extremo que termina con un ácido fosfórico unido únicamente al carbono 5 de la desoxirribosa que le precede, por lo que recibe el nombre de extremo 5'. El otro extremo termina con la molécula de desoxirribosa sin ningún ácido fosfórico unido al carbono 3, por lo que recibe el nombre de extremo 3'. Ambas hebras se dice que son antiparalelas al tener sentido opuesto. Una va en dirección 3' 5', mientras que la complementaria va en dirección 5' 3'. Constan de un esqueleto externo formado por las uniones de la desoxirribosa y los ácidos fosfóricos, dejando ambas hebras la base nitrogenada hacia el interior y siempre emparejándose la guanina con la citosina, estableciéndose tres enlaces de hidrógeno entre ellas, y la adenina con la timina, estableciéndose dos enlaces de hidrógeno entre ellas. Los anillos de la base nitrogenada quedan planos, y al estar las hebras enrolladas formando una doble hélice, parecen asemejar la estructura de una escalera de caracol. En la estructura que presentaron Watson y Crick, la doble hélice tiene un enrollamiento de extrógilo. Tiene un diámetro de 2nm y hay 0,34nm entre cada par de bases nitrogenadas. Cada vuelta de hélice tiene una longitud de 3,4nm, por lo que hay 10 pares de base en cada vuelta de hélice.